En el siguiente vídeo te voy a contar en 7 pasos cómo puedes hacer para reclamar todos los intereses de tus préstamos y créditos Revolving. Es muy interesante y tienes que prestarle mucha atención porque puedes ganar mucho dinero con estos. Soy Nico Bas Roth, bienvenido a un nuevo vídeo del Obrero Inversor. Hoy te voy a enseñar 7 pasos a seguir para que tú puedas reclamar todos los intereses de tus préstamos y créditos Revolving. Así que muy atento a este vídeo. Comenzamos. Paso número 1. Pide todos los movimientos de tu cuenta bancaria. Es el paso uno de los más importantes y por ende es el primero. Tienes que ir a tu banco y solicitarle todos los movimientos de tu cuenta bancaria desde el propio día que te abriste la cuenta. Sé que puede sonar un poco loco o un poco raro, pero bueno, fue lo que hice yo. Incluso los bancos pueden retrasarte todo esto, te pueden tardar incluso varios días en obtener toda esta información. En mi caso eran más de 12 años de movimientos. Para ello me dieron todo en un archivo PDF y a mí me han cobrado una cantidad que bueno, cada banco tiene su propia cantidad, te pueden cobrar por el archivo o incluso por año de movimiento. No sé si es legal o no que te cobren eso, pero realmente lo cobran. Pero lo importante es tener esa información porque ahí te vas a basar en toda la reclamación. Es muy importante, es la base de todo, es tener toda la información, todos los movimientos de todas las cuentas que tenga. No solo la primera, la segunda, porque hay gente que sé que tiene varias cuentas bancarias, de todas. Paso número 2. Busca todos los contratos y recibos. Una vez que ya tengas los movimientos bancarios, tienes que tomar un trabajo que sé que es duro, que lleva mucho tiempo, pero extracto por extracto tienes que mirar todos los movimientos y separar todo lo que sean contratos de préstamos y créditos, tarjetas de crédito, etc. Obviamente si has gastado en un supermercado con tarjeta no tienes que hacerle caso a ese movimiento. Si has gastado en ir al cine tampoco, pero tienes que mirar todo lo que corresponda a préstamos y créditos. Los tarifas mensuales, si has pagado a cuotas un televisor, un vehículo, una hipoteca, un préstamo grande, da igual la cantidad y el tipo de préstamo. Tú tienes que mirar todos los créditos y buscar los movimientos y separarlos en una hoja, año por año, con su fecha, con lo que pagaste, y sobre todo si te salen los datos de números de tarjeta, también es muy importante para luego hacer la reclamación. Paso número 3. Tienes que revisar cuánto has pagado y cuánto te queda por pagar. ¿Por qué? Porque es muy importante. Hay gente que cuando una vez lograda toda la información empieza a reclamar sin más y puede llegar a ser un error muy grave y se lo voy a contar con un ejemplo claro. Si tú pides un crédito de 1000 euros a pagar, por ejemplo, en 10 cuotas de 130 euros, pagarás unos intereses de un 30%. Entonces, ¿qué pasa? Tú, si pagaste la segunda cuota de 130 euros, no deberías empezar la reclamación porque ellos te han prestado 1000 euros y tú recién le has devuelto 260 euros. Entonces, lo recomendable es iniciar la reclamación cuando tú ya has pasado la cantidad que ellos te han prestado a ti. Y eso es algo muy importante. Creo que es el punto principal porque la gente no lo hace. ¿Y qué pasa cuando no lo hace? Que luego en el juicio salen vencedores, te tienen que devolver los intereses, pero claro, resulta que al final tú les debes más dinero a ellos que el dinero que ellos te tienen que devolver a ti. ¿Y qué pasa? Que a pesar de que tú hayas ganado el juicio, tú tienes 20 días para devolver en un solo pago el dinero que le debes. Por lo cual, a lo mejor, te metes en un problema muy gordo simplemente por no hacer la cuenta desde el principio. Cuando ya hayas pagado el dinero que te han prestado, cuando lo has devuelto, ahí puedes incluso hasta dejar de pagar, pero tienes que empezar ahí mismo la reclamación. Nunca antes, menos en la primera mitad del crédito. Tienes que tener muy en cuenta esto. Y el pago, como lo decía antes, es en un solo pago. Ahí no puedes negociar con ellos ni nada. Y no van a tener ellos ningún tipo de intención de negociar contigo porque les acabas de ganar un juicio. Paso número 4. Busca a un buen abogado. Te voy a dejar abajo en la descripción un video donde te hablo sobre los abogados que he utilizado yo para que tú también puedas acudir a ellos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay abogados, y me ha pasado a mí también, de que te cobran un porcentaje de los recuperados. Los abogados que yo te he recomendado en dicho video realmente no te cobran nada a ti. Y toda la reclamación, todo el juicio te cuesta cero euros porque ellos van a cobrar las costas de juicio que la tienen que pagar la entidad reclamada. Entonces, es muy importante porque hay otro tipo de abogados. Muchos son de renombre, que ves los anuncios por internet o incluso en televisión. Y la gente acude a ellos por ser famosos. ¿Y qué pasa con eso? Que a lo mejor te cobran, un ejemplo, un porcentaje de 20% de lo recuperado. Entonces, si a ti te toca recuperar 1000 euros, ellos se quedarían a lo mejor con 200 euros. Cantidad que con los abogados que yo te recomiendo no tendrías que darle a ellos y esa cantidad sería íntegra para ti. Y creo que con eso podemos ganar mucho dinero. Yo pagué, yo fui el primer abogado que encontré en internet y me cobró 22% más IVA. Por lo cual se me ha quedado aproximadamente con la cuarta parte del dinero que recuperé en las primeras reclamaciones que hice. Luego, por suerte, se me dio por investigar más y encontré los otros abogados que sí me hacen toda la reclamación gratuitamente. Y yo te doy esta información para que tú no cometas el mismo error que yo. Quinto paso, no te desesperes. Una vez empezada la reclamación, te van a llegar un montón de llamadas al teléfono móvil e incluso al teléfono fijo de casa. O incluso te pueden llamar hasta tu trabajo. Imagínate el nivel de locura que tiene esta gente, todas estas entidades bancarias que reclamamos. ¿Por qué? Porque ellos intentan llegar a un acuerdo contigo o intentan enredarte, te empiezan a hablar mal de tus abogados, que te van a salir caros, que te dicen que si el juicio lo vas a perder, que si el juicio lo pierdes, que tú tienes que pagar las costas. ¿Qué pasa? Es verdad, si tú pierdes el juicio, las costas de juicio las pagas tú. Pero el abogado eso lo evalúa mucho antes y él solo lleva el juicio en el caso de que sea viable la reclamación. Yo tengo muchos casos que el abogado me ha dicho esto no se puede reclamar y no se ha reclamado. Por lo cual no tengas miedo, no te desesperes. Si quieres bloquea los números, te digo porque llamaban a todas horas, de mañana, de tarde, a la hora de la siesta, al mediodía, a todas horas, llamaban por teléfono. Y puede resultar un poco desesperante hasta que al final te acostumbras. ¿Por qué? Porque es así y porque hay mucha gente que una vez empezada la reclamación ha dejado de pagar y luego ellos te empiezan a amenazar con que si te meten en la lista de morosos, etcétera, etcétera. No hay problema, si te meten en el listado de morosos incluso puede ser hasta beneficioso para ti porque puedes ganar incluso más dinero. Puedes aún reclamar eso, está prohibido. Si tú empezaste la reclamación ellos no te pueden meter en la lista de morosos. Eso tenlo muy en cuenta. Así que nada, no desesperes, mucha paciencia porque esta gente es muy pesada con las llamadas. En el sexto paso también te voy a pedir paciencia porque no es en este caso por las llamadas que recibes sino por el tiempo que tú tienes que esperar por todo el proceso. Los abogados al principio te dicen de que el proceso puede durar entre año y medio y dos años. Con un poco de suerte y me ha pasado con alguna entidad de microcrédito, la entidad reconoce su culpa incluso sin llegar al juicio, por lo cual ellos se ahorran el pagar las costas de juicio. Si tienes esa suerte a lo mejor con uno o dos meses solucionas todo el tema. No te puedo decir la entidad que me ha facilitado eso porque he firmado un acuerdo y bueno no los puedo nombrar. Después tienes que esperar. Hay muchas reclamaciones. La gente a partir de la sentencia del Tribunal Supremo del 4 de marzo del 2020 ha empezado a reclamar como lo hice yo. Si yo mismo tengo más de 10 reclamaciones, muchas de ellas pendientes todavía, así ocurre con todas las personas. Entonces ¿qué pasa? Los juzgados se llenan, están abarrotados de estos casos y también hay otros tipos de casos en los juzgados como los reclamos que están haciendo en España ahora sobre los coches, ¿verdad? El cártel de los vehículos, también sobre las hipotecas. Bueno, hay muchos tipos de reclamaciones que ahora mismo están entre comillas de moda. Una de ellas es esta, la de los créditos y préstamos revolving. Así que nada, una vez empezada la reclamación olvídate y solamente tienes que estar atento al teléfono por si te llega algún mensaje o llamada del abogado. Pero que sepas que el procedimiento puede durar incluso hasta más de dos años. Y yo, hay casos, como te digo, que han pasado dos años y aún no han terminado porque eso depende de qué juzgado vaya y de qué ágil sea ese tipo de juzgado. No es lo mismo un juzgado de La Coruña que un juzgado de Madrid que uno de Zaragoza. Todos se rigen de manera diferente, todos tienen distintos tamaños y todos tienen un distinto volumen de reclamaciones. Séptimo consejo o paso a seguir, una vez que ya por fin hayas logrado recuperar la cantidad esa que te han robado estos ladrones, tienes que aprovechar ese dinero para hacer sobre todo dos cosas. Una, intentar saldar las deudas que tengas pendiente o adelantar el saldo. Otra, invertir. Si tienes la suerte de no tener deudas y estar libre, invierte esa cantidad de dinero para generar incluso más dinero recuperado. Tienes en el canal varias maneras de invertir con muy poco dinero. Tú sabes que este canal a partir de 200 euros hacemos cualquier tipo de inversión. Así que fíjate en varias de ellas y elige una o si no otra que a ti te apetezca. Pero ese dinero no lo dejes tirado en el banco porque en el banco ese dinero pierde valor. Venimos de un IPC del 7% el último año. Los precios han subido y realmente si tú dejas el dinero parado en el banco lo único que haces es perder poder. Es perder dinero. Estarías perdiendo todos los años si lo dejas ahí guardado. Así que invierte, recupera la inversión, recupera el dinero y aún así multiplícala por 2, por 4, por lo que sea invirtiendo. Y aquí llegamos al final. Espero que estos pasos te sirvan para poder empezar tu propia reclamación. Como siempre, abajo te voy a dejar en la descripción cómo te puedes comunicar conmigo. Por si tienes algún tipo de duda estaré encantado de ayudarte. Espero que sea de mucha ayuda. Que te suscribas al canal, que le des like y que lo compartas. Porque hay mucha gente necesitada que realmente desconoce esta información y necesitamos ayudarnos entre todos. Sobre todo en este año que está siendo tan difícil para todo el mundo. Así que nada, un fuerte abrazo, una despedida y adiós.